Música Buenas tardes compañeros y compañeras, vamos a realizar otra sesión más, ¿vale? Hoy, esta semana, nos hemos querido centrar un poquito más en el trabajo de pilates, ¿vale? Así que hoy vamos a hacer otra sesión también de pilates, para quedarnos bien fuertes para el fin de semana, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar tumbados en la colchoneta. Apoyamos fuerte siempre los pies y nos vamos atrás. Recordaros, ¿vale? Decíamos que teníamos que tener tensión entre las piernas, ¿vale? Así que imaginamos que tenemos un folio y no queremos que se nos caiga. Ahora, apretamos bien fuerte el folio. Vamos a comenzar a preparar nuestra posición de pilates, como hicimos el último día. Comenzamos vaculando nuestra pelvis. Inhalo, abdomen arriba, se arquea la espalda. Exhalo, vértebra, vértebra, atrás. Inhalo, abdomen arriba, se arquea la espalda. Exhalo, vértebra, vértebra, atrás. Inhalo. Exhalo. Nos quedan dos. Inhalo. Exhalo. Y la última. Inhalamos. Y exhalamos. Dejamos la pelvis en posición neutra, donde estemos cómodos. Que no lo estemos forzando al imprim. Nos llevamos las manos a las costillas. Vamos a activarlas. Inhalo. Siente cómo se abren tus costillas. Mira cómo se abren las manos. Exhalo. Y notamos cómo se cierran. Inhalo. Noto cómo se abren. Exhalo. Exhalo, cierro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Apretamos bien fuerte ya las costillas. Intentamos que no se nos abran. Inhalo. Exhalo. Y ya sabéis, el mentón hacia el pecho. Inhalo. Exhalo. Y la última. Inhalamos. Y exhalamos. Dejamos las costillas bien cerradas. Nos llevamos los brazos al techo. Las palmas se miran entre sí. Inhalo. Vamos a despegar el hombro derecho de la colchoneta. Queriendo tocar el techo. Exhalo. Lo llevo atrás y activo mi escápula. Inhalo. Cambia. Brazo izquierdo. Exhalo. Y apoyo. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo, exhalo, las dos últimas, inhalo, exhalo, las piernas están activas, inhalo y exhalamos, dejamos las escápulas en uve. Las palmas giran, miran al frente y hacemos círculo bajando en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y apoyamos fuertemente nuestra palma y nuestro entrebrazo. Nos vamos a llevar las dos piernas a 90 grados, juntamos los talones, se separan las puntas de los pies y la rodilla abierta al ancho de nuestro hombro. ¿Vale? Posición pilates que le llamamos. Inhalo, bajo, exhalo, vuelvo. Aquí que cada uno baje según la fuerza que tenga en el abdomen. Inhalo, si tengo poca fuerza, porque estamos empezando a esta práctica deportiva, ¿vale? Vamos a bajar poquito. ¿Veis? Si ya tenemos control de nuestro abdomen, vamos a bajar un poco más abajo. Exhalo. Controlando que no se mueva la espalda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Y la última. Inhalamos. Y exhalamos. Apoyamos planta de los pies. Vamos a estirar los brazos por detrás de la cabeza. Este movimiento, ¿vale? Si tenemos problemas de cervicales, vamos a hacer solamente el movimiento de los brazos. ¿Vale? Que nuestro abdomen también esté activo y que la barbilla esté hacia el pecho. Y nos centramos y nos focalizamos en ese trabajo. ¿Vale? Quien no tenga problemas de cervicales, vamos a elevar la cabeza arriba acompañando al movimiento. Importante que cuando subamos, entre barbilla y esternón haya un puño. Si hay este puño, sabemos que no nos hacemos daño. Nunca llevamos la cabeza aquí. ¿Vale? Barbilla y esternón, un puño. Y comenzamos. Inhalo. 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 Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y la última. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Apoyamos brazos en la colchoneta. Nos llevamos la rodilla al pecho. Nos cogemos por debajo de los muslos. Inhalo. Nos miramos el abdomen. Exhalo. Y rocking de vuelta arriba. Nos colocamos aquí bien recto. Vamos a tirar de las rodillas para mantener la posición que decíamos el otro día. De la espalda bien recta. Una vez que estemos aquí, nos vamos a ir atrás y vamos a mantener un poquito la posición. ¿Vale? Inhalo. Nos vamos atrás y mantenemos aquí la espalda bien redonda. Y aquí mantengo. Intentamos sacar el pecho, bajar el hombro. Y relajamos. Subimos arriba y ahora tiramos de la rodilla. Sacamos el pecho, bajamos los hombros. y volvemos a repetir en cuatro, tres, dos, uno y atrás. Ya sabéis, metemos la pelvis y bascula hacia adentro. Espalda bien redondita. Y relajamos. Bien. Vamos sintiendo ese trabajo abdominal, ese trabajo de espalda. La espalda bien resta. Volvemos atrás y aguantamos. Aquí tomamos aire y lo soltamos. ¿Vale? Y relajamos. Nos queda la última. Aquí sacando bien el pecho. Trabajando bien los músculos, tensores de la escápula. Y atrás. Mantenemos aquí atrás. Y ya por último, nos vamos a tumbar tranquilamente. Vamos apoyando vértebra a vértebra. Fijaros, como si no han quedado los pies un poco separados del glúteo, los vamos a acercar. Recolocamos nuestro cuerpo, la pelvis en la posición neutra, cerramos las costillas y anclamos las escápulas. Nos vamos a llevar una pierna a 45 grados. Se coloca la planta en oposición y rotamos la punta del pie hacia afuera. Cuidado. Círculos pequeños para que no se nos abra mucho la cadera, no nos volquemos. Inhalo, abro un círculo, exhalo, dentro. Movimiento lento y controlado. Inhalo, círculo, exhalo, dentro. Inhalo, abro un círculo, exhalo, dentro. Inhalo, círculo, exhalo, dentro. Inhalo, círculo, exhalo. Nos quedamos aquí, bombeo arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y relajamos. Nos llevamos la rodilla al pecho, se relaja un poquito la pierna. Apoyamos esa pierna en la colchoneta y nos vamos a llevar la otra a 45 grados. Fijaros, colocamos la planta en oposición y los 45 grados siempre va a ser una rodilla al lado de la otra. Rotamos la punta del pie hacia afuera y comenzamos con nuestro círculo. Inhalo, abro círculo, exhalo, dentro. Inhalo, círculo, exhalo, dentro. Controlando bien nuestra posición. Inhalo, círculo, exhalo, dentro. Inhalo, exhalo, dentro. Inhalo, círculo, exhalo, dentro y bombeábamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, rodilla al pecho y relajamos. Estiramos la pierna, estiramos pierna y brazo atrás, subimos redondo, roll up y nos sentamos. Aquí nos quedamos. Bien, colocamos piernas flexionadas, ¿vale? Se colocan talones de los pies juntos, se separan las puntas de los pies, rodilla abierta al ancho de nuestro hombro, las manos por debajo y los pulgares asoman por fuera. Espalda aquí recta, ya sabéis, estirando, se coloca la espalda recta, se bascula la pelvis, se pone redonda, inhalamos y aquí nos quedamos redondita. Exhalo y apoyo. Inhalo, me quedo en equilibrio, espalda redonda, exhalo y apoyamos. Aquí sacamos el pecho y bajamos los hombros. Inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo. Nos quedamos aquí arriba, vamos a ir a rodar atrás. Fijaros, la distancia que tenemos entre la rodilla y el hombro se debe de mantener cuando vamos atrás. No podemos hacer esto, mira, eso de llevarnos las piernas no, porque entonces no estamos haciendo el trabajo, ¿vale? Nos estamos ayudando de las piernas para subir. Una vez que mantenemos aquí la posición, ya sabéis, inhalo, atrás, espalda, espalda redonda, manteniendo, ¿veis? La separación siempre entre la rodilla y el hombro. Inhalo, atrás, exhalo, vuelvo. y rodamos hasta la base de la escápula, ¿eh? Inhalo, ruedo hasta la base, exhalo, vuelvo. Inhalo, atrás, exhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo. Nos queda la última. Inhalamos como, rodamos como una pelota, exhalo y me quedo aquí. Se estiran las piernas y los brazos y aguantamos en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y relajamos aquí. Bien. Nos tumbamos a cuatro patas. Bien. Nos colocamos a cuatro patas. Importante, cuando estamos a cuatro patas, que mantengamos el abdomen fuerte, porque si no lo mantenemos fuerte, vamos a tener que hacer esto. Y la columna sufre, ¿vale? Entonces, tenemos que colocarnos recta, ¿vale? La cabeza igual que no caiga, la mantenemos recta, ¿vale? Y con la barbilla un poquito, ya sabéis, intentando sacar papada. Vamos a estirar pierna y brazo contrario al aire. Inhalo, estiramos pierna y brazo contrario al aire. Exhalo y apoyo. Inhalo, cambio de pierna y de brazo. Exhalo y apoyo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Cómo vamos? Inhalamos. Y exhalamos. Nos quedamos aquí. Fijaros, nos vamos al gato, ¿vale? No estoy diciendo los nombres de los ejercicios, estoy basándome un poco más en la explicación y ya os iremos diciendo nombres de los ejercicios. Inhalo. Vamos a colocar la espalda bien redonda, mirad, metemos la cabeza entre los hombros y basculamos la pelvía hacia adentro. Parecemos un gato enfadado. Y exhalamos. Nos convertimos en una linda gatita. Inhalo. Espalda redonda. Inhalo. Vértebra a vértebra. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Nos quedamos totalmente rectos. La espalda va a estar totalmente recta. Nos vamos a front support. Inhalo. Vamos a estirar una pierna y la apoyamos en el suelo. Exhalo. Nos llevamos la otra. Fijaros, nos hemos quedado en plancha, ¿vale? Tomo aire. Exhalo. Y nos vamos a ir a una uva invertida atrás. Estirando bien la espalda y en cuatro pasos. Con las manos. Uno. Dos. Tres. Si aquí tengo que flexionar un poquito, flexiono, ¿vale? Si las puedo mantener estiradas, estiramos y vamos subiendo lentamente arriba. y vamos colocando vértebra a vértebra. Brazos al frente. Inhalo. Nos miramos el abdomen. Exhalo y vamos bajando hacia adelante. Paro aquí. Tomo aire. Exhalo y bajo otro poquito más. Paramos aquí. Tomamos aire. Exhalo y nos vamos y apoyamos los brazos en la colchoneta. En cuatro pasos tenemos que irnos a la plancha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nos quedamos en plancha. Aquí. Tomamos aire. Y exhalamos. Nos vamos a la uva. invertida atrás. Acercamos un poquito más los pies y estiramos bien la espalda. Y en cuatro pasos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a volver a subir redondo arriba. nos vamos a por la última. Brazos al frente. Inhalo. Me miro el abdomen. exhalo y bajo. Paramos aquí. Tomamos aire. Exhalo y bajo. Otro poquito más. Y la última. Tomamos aire. Exhalo y apoyamos los brazos en cuatro pasos. Hemos dicho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nos vamos a la plancha. Estando aquí, apoyamos las rodillas. Estiramos los pies y dejamos caer la cadera. Nos vamos redondo atrás. Tomo aire y exhalamos. Y la última. y exhalamos. Y exhalamos. Vale. Redondito atrás. Nos vamos a tumbar boca arriba. estiramos un poquito nuestro abdomen. Vamos a estirar un poquito pierna y brazo atrás. Nos relajamos. tomando aire y soltándolo. Tomando aire y soltándolo. Y lo suelto. Subimos redondo. pierna bien juntas. pierna bien juntas. Tomamos aire. Exhalo y estiramos delante. Adelante. Ahí. Mantenemos la posición. Se mantiene el estiramiento. Luego se relaja mucho. Luego se relaja mucho el músculo cuando termina el estiramiento. Y relajamos. Fijaros. Fijaros. Vamos a cruzar una pierna. ¿Vale? La vamos a flexionar. Y la otra pierna no tenemos que colocarla encima. La vamos a colocar delante. ¿Vale? Derecha delante. Y la izquierda detrás. Así llevamos todo el mundo al control. ¿Vale? Bueno. Pierna derecha delante. Y la izquierda atrás. Tomamos aire. Exhalo y estiramos delante. Tomo aire. Exhalo y nos vamos con las dos a un lado. Este estiramiento me recuerda a una de mis alumnas. Que se llama Rosa. Y cuando lo hacemos siempre me dice. El próximo día me voy a traer los puntos para ponérnoslos en la frente. Vale. Volvemos al centro. Y con las dos al otro lado. Y por cierto, hoy ya que estamos y me acabo de acordar de Rosa, me quiero mandar un saludo a todas mis alumnas de pilates. Os quiero mucho, mucho. Volvemos al centro. Y subimos redondo. Cambiamos la pierna. La pierna. La que teníamos delante. La pasamos atrás. Tomamos aire. Exhalo y delante primero. Nos relajamos en la posición. Tomamos aire. Y exhalamos. Y exhalamos. Nos vamos con las dos a un lado. Volvemos al centro. Tomo aire. Y exhalamos al otro lado. Volvemos al centro. Y subimos redondo. Arriba. Bien. Vamos a abrir las piernas. Todo lo que podamos. Y nos sentamos en la cadera. Lo importante es que nos sentemos en la cadera y no en el culete. Que veo que estando así abierto estamos más bien sentados aquí atrás. Estamos incómodos y tal. Se cierran un poquito más las piernas. Hasta que veamos. ¿Veis? Que nos sentamos en la cadera. El cuerpo está hacia adelante. Tomamos aire. Y exhalamos. Nos vamos a un lado. Tomo aire. Y exhalamos. Mira. Nos vamos ahí hacia la otra pierna. Aquí tomamos aire. Y exhalamos. Tomo aire. Y la última. Tomamos aire. Exhalamos. Y nos quedamos en el centro. Subimos redondo. Bien. Bien. Nos ponemos de pie. Y vamos a relajar un poquito la espalda. Tomamos aire. Exhalo y suelto el cuerpo. Tomo aire. Tomo aire. Exhalo y suelto. Y la última. Tomo aire. Nos quedamos aquí. Nos saludamos. Con namasté. Buen fin de semana chicos y chicas. Y nos vemos la próxima semana. Besitos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.